Jesús Manuel Corona Ruiz, también conocido como Tecatito Corona, es un futbolista mexicano naturalizado portugués. Juega como extremo y su actual equipo es el Sevilla Fútbol Club de la Primera División de España. Es jugador internacional absoluto con México. Trayectoria CF Monterrey Debutó con el primer equipo de CF Monterrey el 7 de agosto de 2010 entrando en el minuto 60 ante el Atlante correspondiente a la fecha 3 de la apertura 2010 que terminaría en derrota por 2 a 1 del CF Monterrey. Rápidamente destacó por su creatividad, velocidad y capacidad técnica. Anotó su primer gol el 7 de octubre de 2011 en partido correspondiente a la fecha 12 de la apertura 2011 ante los estudiantes Ticous. Es incluido en la plantilla del Monterrey para disputar la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2012, anotaría su primer gol en la justa mundialista ante el Ulsan y Hunda de Corea, en partido válido por los cuartos de final. En semifinales ante el Chelsea FC inglés, mostró su calidad a pesar de la derrota, hilvanando jugadas de gran manufactura y desbordando con velocidad a los defensas rivales. Posteriormente contra el Al-Ali Sporting Club anotaría el primer gol del equipo regiomontano en un partido que terminó 2 a 0 a favor del CF Monterrey, otorgándoles así el tercer lugar de la competición. FC 20 El 22 de agosto de 2013 es fichado por el FC 20 de Países Bajos por una cantidad de 5 millones de dólares, con un contrato por cuatro años. Hace su debut en la KNVB que entrando de cambio al minuto 69 ante el SCR en BN, su equipo terminaría cayendo 0 a 3 ante la escuadra visitante. El 29 de septiembre de 2013 hace su debut en Liga en el estadio de Grolsch West ante el FC Groningen entrando de cambio cuando restaban 20 minutos para el final del partido, anotaría su primer gol con los Tuckers al minuto 85 en compromiso que terminarían ganando por 5 a 0. Vuelve a marcar esta vez en el triunfo de 5 a 2 sobre el NEC, al marcar el cuarto de la goleada de los suyos, misma que les garantiza un lugar en la ronda de grupos de la Europa League de la próxima campaña. FC Oporto El 31 de agosto de 2015 se hizo oficial el traspaso del Tecatito por el FC Geporto en un contrato por cinco años. El 12 de septiembre de 2015 debuta con un doblete al minuto 15 y al 60 con el FC Oporto en la victoria 3 a 1 ante el Aroca y saliendo de cambio al minuto 87 por Alberto Bueno. El 16 de septiembre de 2015 debutó en la UEFA Champions League entrando en el minuto 76 por Yacine Brahim y en el empate 2 a 2 ante el Dinamo de Kiev. El 25 de septiembre de 2015 Jesús Corona marcó su tercer gol con el FC Oporto en el empate 2 a 2 ante el Moreirense. El 4 de octubre de 2015 Corona anota su cuarto gol con el FC Geporto jugando 77 minutos y anotando al minuto 54 en la victoria 4 a 0 ante el Belenenses. El 24 de octubre de 2018 Tecatito marcó un gol y asistió en una ocasión en la victoria por 3 a 1 del Oporto sobre el Lokomotiv de Moscú, partido correspondiente a la fase de grupos de la Liga de Campeones de la UEFA. En marzo de 2019, Corona firmó una extensión de contrato con el Oporto, manteniéndolo en el club hasta 2022. El 10 de enero de 2020, en un partido de liga contra el Moreirense, anotaría el gol final del Oporto como una volea bien colocada en una victoria por 4 a 2, que fue nombrada, el gol del mes de enero. Fue nombrado mejor jugador de la temporada 2019-2020 de la Liga NOS, galardón otorgado tras la votación de los entrenadores y de los capitanes de todos los equipos de la primera división lusa Sevilla FC El 14 de enero de 2022, durante el mercado invernal, ficha por el equipo hispalense por tres temporadas y media. En su presentación, le designaron el dorsal número 9. Se estrenó como goleador marcando dos goles al Levante en la victoria hispalense por 2 a 3. En un entrenamiento con su equipo a principios de la temporada 2022-23, se fracturó el peroné y ligamento del tobillo izquierdo. Selección Nacional Categorías inferiores Fue convocado por el entrenador Sergio Almaguer para participar en el campeonato sub-20 de la CONCACAF de 2013 organizado en México. Jesús jugó 4 de 5 partidos y marcó 3 goles. En la final contra el equipo sub-20 de Estados Unidos, Corona anotó en el cuarto minuto del partido, y ayudó a México a ganar el campeonato. Fue seleccionado nuevamente por Almaguer a participar en el torneo de Toulon 2013, con la corona de jugar en cada partido. México se coloca sexto en el torneo. Era un miembro del equipo en la Copa del Mundo 2013 de la FIFA organizada en Turquía. Disputó el torneo Esperanzas de Toulon de 2013 con la selección mexicana, siendo titular en todos los encuentros. Durante este certamen sus actuaciones le valieron el premio a mejor jugador del torneo. Formó parte de la lista definitiva del equipo de participó en la Copa Mundial Sub-20 2013 que se jugó en Turquía. Durante este certamen se hizo presente con un gol en el partido frente a la selección de Mali. El equipo mexicano sería posteriormente eliminado por España en cuartos de final. Selección absoluta. Hizo su debut oficial con la selección nacional el miércoles 12 de noviembre de 2014 entrando en el minuto 61 por Miguel Herrera Equiua en un partido enfrentando a Países Bajos en el cual, marca una asistencia en el primer balón que toca para el gol de Carlos Vela para hacer el 2-1. El partido posteriormente finaliza 3-2. El 9 de marzo de 2015, Tecatito fue convocado por el técnico de la selección mexicana Miguel Herrera para los amistosos ante Ecuador y Paraguay. El 11 de mayo de 2015 fue incluido en la lista preliminar de los 23 futbolistas que irán a disputar la Copa América 2015 realizada en Chile. El 12 de junio de 2015 debuta con la selección mayor en la Copa América 2015 donde fue elegido jugador del partido, ya que fue destacado por sus habilidades, ante Bolivia, el partido terminó en un empate a 0-0. El 12 de junio de 2015, fue incluido en la lista preliminar de los 23 futbolistas que irían a disputar la Copa Oro 2015 realizada en los Estados Unidos. El 9 de julio del 2015 debuta con México ante Cuba, en la Copa Oro 2015, entrando por Carlos Vela en el minuto 72 del segundo tiempo. El 27 de julio de 2015 inicia su primer partido oficial como titular jugando los 90 minutos, además de marcar su primero gol oficial con México en la victoria de 3-1 ante Jamaica y así consolidarse campeón de la Copa Oro 2015. El 4 de junio de 2018, fue incluido en la lista final de los 23 futbolistas que irían a disputar la Copa Mundial 2018 realizada en Rusia. Ingresó en dos de los tres partidos que jugó México en la primera fase, y fue suplente cuando México fue eliminado por Brasil en los octavos de final. En octubre de 2022, fue incluido en la prelista de convocados para Qatar 2022, sin embargo, una fractura del peroné y rotura de los ligamentos del tobillo mantienen en suspenso su participación mundialista. Participaciones en fases clasificatorias. Participaciones en fases finales. Estadísticas. Clubes. Actualizado al último partido disputado el 12 de agosto de 2022. Fuente, Soxervay, Transfermarkt, Liga MX, Liga Portugal. Selección de México. Actualizado al último partido jugado el 1 de agosto de 2021. Fuente, Soxervay, Transfermarkt. Partidos internacionales. Resumen estadístico. Palmares. Campeonatos nacionales.